Historia de la Catedral de Valencia en menos de un minuto. La Catedral de Valencia, oficialmente conocida como Catedral de Santa María de Valencia, tiene una historia que se remonta al siglo XIII. El 9 de octubre de 1238, tras la reconquista de la ciudad por parte de las fuerzas cristianas, se celebró la primera misa en el lugar que se convertiría en la catedral. En ese momento, la mezquita existente en el sitio fue dedicada como Catedral de Santa María. En el siglo XIII, se construyó la puerta de la almuina y se colocó la primera piedra de la catedral. En el siglo XIV, se construyó el cimborrio y la puerta de los apóstoles. Además, se prolongaron las naves de la catedral. En el siglo XV, se concluyó el campanario, el micalet, y Alfonso V el magnánimo entregó el santo cáliz a la catedral en 1437. Alfonso de Borja, más tarde conocido como el Papa Calisto III, fue obispo de Valencia y fue elegido como Papa en 1455. En 1492, la catedral de Valencia fue elevada a sede metropolitana y Rodrigo de Borja, también conocido como el Papa Alejandro VI, fue arzobispo de Valencia y fue elegido como Papa en el mismo año. En el siglo XV, se construyó el retablo mayor de Plata, y en el siglo XVI, se crearon las puertas del retablo mayor. En 1599, el arzobispo Juan de Rivera ofició la boda del rey Felipe III de España y Margarita de Austria en la catedral. En el siglo XVIII, se llevó a cabo una reforma neoclásica de la catedral. Francisco de Goya pintó dos cuadros en la capilla de San Francisco de Borja. En el siglo XIX, el retablo de Plata fue fundido durante la Guerra de la Independencia y en 1886, el Papa León XIII concedió el título de Basílica Menor a la catedral. En el siglo XX, la catedral sufrió el saqueo y la destrucción parcial durante la Guerra Civil Española en 1936. En 1943, se trasladó el altar mayor, el coro y los órganos a su ubicación actual, donde se encuentra el baldaquino de Vicente Traver. Entre 1974 y 1982, se llevó a cabo una restauración gótica de las naves y el cimborrio. En 1982, el Papa Juan Pablo II visitó la catedral. En el siglo XXI, se inauguró la capilla mayor restaurada en 2007 y se celebró el primer año jubilar en honor del Santo Cáliz en 2015 a 2016. El Papa Benedicto XVI visitó la catedral en 2006. En 2016, se bendijo el museo renovado de la catedral. En resumen, la Catedral de Valencia es un edificio histórico y religioso de gran importancia en España y en todo el mundo.